Porque Oriflame te quiere bien, a ti, que estás buscando una alternativa para generar ingresos desde casa durante esta contingencia, esto te puede interesar. Envía a tu cliente. Obtén desde el 20 hasta el 35% de ganancia de la venta de artículos europeos de alta calidad con líneas de higiene personal, suplementos alimenticios, perfumería y cosméticos a excelentes precios. Una vez que estés registrado con nosotros, envía el catálogo digital a tu cliente. Y ya que sepas qué es lo que desea, haz el pedido requiriendo que se entregue directamente a la dirección de tu cliente, todo esto sin que nadie tenga que salir de la seguridad de su hogar. Dicen que los hábitos se forjan en tan solo 21 días. ¿Cuántos días más vamos a tener que quedarnos en casa? Saquemos el esjugo y evolucionemos hacia las ventas en línea. Maximiza tus ventas. El tiempo que antes se requería para visitar a cada cliente, levantar pedido, recogerlo, entregarlo y cobrarlo, ahora lo puedes utilizar para contactar a muchos más clientes y despreocuparte de todo lo demás. Si te interesa, contacta a la persona que te envió este video. Porque Oriflame te quiere bien, envía a tu cliente.